combatientes, hermanos, hermanas yo tampoco traje nada anotado pero si tengo muy buenas noticias pues si tengo muy buenas noticias y cuando uno tiene buenas noticias es inevitable que la sonrisa uno la tenga en la cara y en el rostro y en la mirada y en el corazón, el corazón transmite eso pues hoy a las 2 de la mañana pues regresamos de La Habana estuvimos allá con nuestro comandante y quiero informarle pues con el permiso del compañero vicepresidente de todos los compañeros que han sido y han estado pues con el comandante en las buenas y en las malas informar que el presidente sigue avanzando pero paulatinamente y de manera constante en su recuperación en su recuperación paulante comandante paulante comandante y esto esta noticia que transmitimos hoy estamos seguros pues que los grandes medios de la derecha dirán que es mentira comenzarán a decir todas las sandeces que han venido diciendo durante muchísimo tiempo sobre la salud del comandante pero nosotros que somos hijos de Chávez y que el comandante Chávez nos ha enseñado a no mentirle al pueblo le transmitimos al pueblo de Venezuela que la salud del comandante Chávez va en franca recuperación cumpliendo el tratamiento médico y con una alegría les mando un abrazo a todo el pueblo de Venezuela y un agradecimiento por tanto amor por tanto cariño por tanto corazón con el comandante Chávez